Una noticia muy importante para la salud de los monterianos. Hoy en Colombia, el primer nivel de salud lo prestan los municipios, en nuestro caso, nuestra S, Vida Sinú, Antiguo Camo Lampar. Y el segundo nivel, con alta complejidad, lo presta el Hospital San Jerónimo de Montería, a cargo de la gobernación del Departamento de Puerto. Nosotros, en virtud de mejorar la calidad de la prestación del servicio, de los servicios de alta complejidad, y teniendo en cuenta que el Hospital San Jerónimo de Montería está colapsado, le solicitamos a la gobernación de Córdoba, toda vez que el municipio de Montería no es un municipio certificado, que nos habilitara los servicios de ginecología, obstetricia, pediatría y medicina interna para prestarlos en la red de servicios de Vida Sinú, para que nuestros hospitales que están hoy habilitados, en el caso del Amparo en la Comuna 2, Mar en la Izquierda, en el caso de la Gloria, en la Comuna 4, próximamente el Hospital de la Granja, que está en obra, que aspiramos a inaugurar el próximo semestre, que el año entrante dio mediante el Hospital de la Pradera, en la Comuna 6, toda esa infraestructura hospitalaria nueva, que está, digamos, con unos estándares de calidad muy altos, además de los servicios de primer nivel que presta Vida Sinú, pueda prestar también estos tres importantes servicios de medicina especializada. Repito, ginecología, medicina interna y pediatría. Muy pronto estarán ya habilitados estos servicios en toda la red hospitalaria de S. Vida Sinú. Mejor calidad de la prestación del servicio de la salud y mayor cobertura para todos los monterianos.